¡Decime, linda! Goldstein te quiere en tribunales, en una hora en la puerta del juzgado. Pero se volvió loco, si la audiencia está a las 11. ¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón, no me olvidé. Sobre todo es una película que yo creo que cubre las expectativas de lo que es una película de género. Suspense, tensión... Desde el minuto uno, como ya sabes que vas a ver una película de género, ves una situación familiar normal, un juego muy común, además juegas con tus niños, que tú bajas por el ascensor, ellos por las escaleras, a ver quién llega antes, y de repente los niños no aparecen. Y el espectador va a sentir junto con nosotros esa angustia que se siente cuando lo que más quieres en el mundo desaparece y empieza una carrera frenética para poder solucionarlo. Y lo bueno de esta película es que a lo largo de la historia van surgiendo situaciones en las que el espectador va a estar muy activo, intentando descubrir qué ha pasado con ellos y quién es el culpable de eso que ha pasado. Se terminó la broma. ¡Chicos! ¡Chicos! Perdón, soy vecino del séptimo. Mis hijos estaban bajando las escaleras y no los puedo encontrar. No sé dónde están. ¿Dónde están mis ojos? Bueno, se sabe que Ricardo Darín es un actor muy distendido. ¿Cómo fue compartir la grabación con él? Bueno, es un maestro. Yo he de decir que es cierto que a mí me sorprendía muchas veces que dos segundos antes de que el director dijera acción él estaba bromeando con el equipo. Se dice él que tiene mucha facilidad, pero también es verdad que intenta hacer cada personaje diferente y en este hemos podido hacerlo porque hemos podido hablar con el director y discutir con el director cada uno de nuestros personajes y hemos intentado hacer algo diferente de lo que suelen ver. Hay muchas veces que tú elegís un proyecto porque quieres trabajar con un determinado director y hay veces que no te ha llegado el guión todavía, te dicen que vas a trabajar con ese director y casi dices que sí antes de leerlo. O bien, en este caso, el guión me gustaba mucho, pero cuando me dijeron que estaba Ricardo Darín fue definitivo, realmente. ¿Qué más tengo de frutas de mato? Baje un momento. Te mete las consecuencias. ¿Dónde están mis hijos? No los puedo encontrar, no sé dónde están.